Continuamos aquí en la televisión pública informándoles, usted seguramente ya lo sabe, lo debe haber recibido en otras ediciones informativas de Canal 5. Fue contundente el no a la reforma del texto de Constitución en Chile, un pueblo que se había manifestado 80% a favor de reformar la Constitución que quedaba del gobierno de Pinochet y que ahora 62% dijo no. Sí, evidentemente algo pasó, primero en la primera vez que se votaba con voto obligatorio también, por ahí pueden venir algunas de las explicaciones y en lo político obviamente que se lee como una derrota del presidente, que es un presidente muy nuevo además, de pocos meses en el poder, estamos hablando de Boric en este caso. Bueno, la oposición lo ve como una derrota. Sí, hoy estuve mirando bastante la televisión de Chile y era como el comentario generalizado también de los analistas que se ve como un gol pasó para el presidente, pero nosotros tenemos a Mauricio Raufetti, ¿cómo anda? ¿Cómo anda en tanto tiempo? ¿Qué opinas al respecto? Desde el viernes que no nos vemos. Exacto. ¿Qué opinas al respecto? Bien, bien, bien. Gracias a Nubel nos quedamos todos tranquilos que el fin de semana iba a andar bien y aparte tuvimos esto en Chile, que es más positivo que lo que analizamos el viernes en Argentina. ¿Cómo lo vimos? Y bueno, primero que nada, lo más importante, como está el vecindario, es destacar la transparencia y la solidez de este proceso en Chile, de esta discusión que se dio a la sociedad chilena, que de alguna manera salda a esta primera etapa con este resultado que vos mencionabas, Gabriela, y que le voy a pedir a los compañeros de control que pongan en gráfico en pantalla, justamente para ver ahí cómo terminaron las dos opciones, el apruebo y el rechazo, que eso es lo que tenían que elegir los chilenos. El apruebo, obviamente, significaba el darle el visto bueno al proyecto de constitución que salió después de un año de trabajo de la Convención Constitucional, que, recordemos, fue el camino que eligieron los propios chilenos para intentar zanjar las diferencias que hay con respecto al modelo social que establece la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. El rechazo tuvo una mayoría, podríamos decir, aplastante de votos de 62 casi por ciento de los más de 13 millones de chilenos que fueron a votar en forma masiva, de manera obligatoria, y que constituyeron el mayor número de votantes en la historia de un proceso electoral en ese país. Lo más importante, lo que tenemos que tener claro a partir de ahora, es que esto no es el final del proceso de discusión constitucional en Chile. Chile, a partir de ahora, debe trazar un nuevo rumbo, un nuevo recorrido, para llegar a una reforma o una nueva constitución, que es lo que la mayoría de la población chilena efectivamente quiere. Lo que no querían era este proyecto que salió de la Convención Constitucional. No es un rechazo a la idea de cambiar la constitución, sino un rechazo a este proyecto en particular. Y en particular, lo estás viendo, porque lo estábamos hablando recién, ¿en lo político para el presidente Boric? Para el presidente Boric, bueno, para el presidente Boric, obviamente la derecha chilena salió a pegarle con todo, diciendo que esto era un fracaso del presidente. ¿Por qué? Porque el presidente Boric apoyó, de hecho, el cambio de constitución, apoyó el texto que surgió de la Convención Constitucional. Yo quiero invitarlos a compartir, si podemos ponerlo, parte del discurso que dio Gabriel Boric anoche, una vez conocidos los resultados. El segundo mensaje del pueblo chileno es que no quedó satisfecho con la propuesta de constitución que la Convención le presentó a Chile y, por ende, ha decidido rechazarla de manera clara en las urnas. Esta decisión de los chilenos y chilenas exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño, hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos, que dé confianza, que nos una como país. Como presidente de la República, recojo con mucha humildad este mensaje y lo hago propio. Y es que hay que escuchar la voz del pueblo. No olvidemos por qué llegamos hasta aquí. Ese malestar sigue latente y no podemos ignorarlo. Es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir, en conjunto con el Congreso y la sociedad civil, un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana. Bueno, ahí teníamos extractos de lo que fue un discurso de unos 10 minutos que dio el presidente Gabriel Boric anoche, una vez conocido los resultados. ¿Qué es lo más importante de lo que dijo el presidente chileno, que a sus 36 años debe ahora reencaminar este proceso de discusión social, cultural, de definición dentro de la sociedad chilena? Lo más importante, dijo, hay un mensaje de los chilenos que los gobernantes debemos, incorporar e interpretar y se comprometió a trabajar con quienes en este momento. Esencialmente con la oposición en el Congreso para tratar de encaminar ahora sí un proceso de discusión que permita cumplir con algo que la clase política chilena se comprometió a hacer luego de las protestas de 2019 y a partir de los procesos de votación que hubo en 2020, que es crear un texto constitucional que permita superar aquello que llevó, estamos viendo ahí imágenes, aquello que llevó a tanta gente a las calles, que es superar las desigualdades en acceso a la salud, en acceso a la educación. Este proyecto que ayer fue rechazado tiene algunos aspectos que, según los sondeos, son compartidos por la mayoría de los chilenos. Por eso era importante lo que decíamos al comienzo. No fue un rechazo a la idea de una nueva constitución, fue un rechazo a esta constitución. En un momento de grandes dudas, no solo en Chile, sino en todo el mundo, de gran incertidumbre en todo el mundo, esta constitución planteaba mecanismos de implementación que no estaban claros para muchos chilenos. La comunicación que hubo de parte de los constituyentes, evidentemente no fue la mejor, porque se centraron en algunos casos en cuestiones que son difíciles de internalizar para buena parte de la población, y termina entonces fracasando la opción del apruebo. Lo cierto es que Chile ahora, lo dijo el presidente, lo dijeron los líderes, los principales dirigentes políticos, no los que están más a la derecha del aspecto político, pero sí los dirigentes del centro, de la izquierda y de la derecha moderada van a intentar encaminar a Chile hacia una nueva constitución. Bien, Mauricio, querías explicar por qué una sociedad que salió a la calle a pedir enfáticamente cambios constitucionales, ahora los rechaza. ¿No eran esos? Bueno, justamente, lo paradójico, lo que puede parecerle paradójico a los televidentes en casa, habiendo visto estas imágenes que compartíamos recién de 2019, ¿por qué ahora se rechaza esta constitución? Bueno, en definitiva, la constitución termina siendo rechazada porque se da, justamente es eso que estaba empezando a insinuar en la respuesta anterior, ¿no? Una suerte de disconformidad con la forma en la que trabajó la convención constituyente, algunas cuestiones que fueron explicadas de forma tal vez poco clara, por ejemplo, cómo iba a funcionar esa cierta autonomía que se le daba a la justicia indígena en Chile, qué es lo que quería decir a los efectos del futuro un Estado paritario donde hubiera la misma cantidad de cargos para ambos sexos, qué es lo que pasaría, por ejemplo, con el agua que en Chile, a diferencia de lo que tenemos aquí en Uruguay, está en buena medida en manos de privados. Un montón de cuestiones que generaron dudas en un país que no es el mismo que hace tres años. Boric es producto en buena medida de estas protestas y ahí ya hubo una reacción social que terminó en una elección que derrotó a la derecha en ese momento. En definitiva, lo que termina pasando, vuelvo a reiterarlo, es que ahora Chile debe centrarse en un debate. ¿Para evitar qué? Para evitar esto que estamos viendo en imágenes, para evitar que la gente que está desconforme con lo que le toca en materia de salud, educación, jubilaciones, pueda efectivamente sentir que el texto constitucional los representa. Bien. Los partidarios de Boric dicen que esto es una derrota en las urnas desde el punto de vista de esta reforma constitucional, pero que no interpela al gobierno. Bueno, la oposición de Boric dice que esto es un golpe directamente a el gobierno. ¿Cómo lo lees? Obviamente que cada uno va a tratar de hacer leña del árbol caído o traer agua para su molino, depende en qué bando esté. Lo cierto es que Boric sí apoyaba este proyecto de constitución. Lo cierto es que se la jugó bastante por este proceso, incluso antes de asumir. Y ahora va a tener que hacer cambios en su gabinete para empezar un nuevo periodo de su gobierno, en el cual, repito, va a tener que encaminar a Chile, va a tener que liderar junto con los líderes de la oposición en el Congreso. Esto ahora pasa a manos del Congreso que termina siendo clave para definir qué camino toma Chile, cómo se define, en definitiva, cuál va a ser el nuevo texto constitucional. Va a quedar realmente en manos del Congreso que va a tener la llave para terminar resolviendo. Perfecto. Gracias, Mauricio, por hoy, por este análisis. Gracias. Y nosotros vamos a avanzar ahora...